La región del Maule fue la que proporcionalmente el año pasado se adjudicó más proyectos del Fondo de Acceso Energético con 32 ideas que fueron financiadas para su ejecución. Hoy quieren que estas iniciativas se multipliquen y lleguen especialmente a sectores en donde la energía es de difícil acceso. Esto es como el Padre Gaticas, hay que predicar y para predicar bien nosotros pusimos este proyecto de techos solares públicos donde tenemos las comunas de San Clemente, Parral y también Cauquenes con proyectos y Parral es una de las comunas que tiene mayor cantidad de generación sobre sus techos. Resulta curioso, pero durante todos los veranos la gran preocupación son los altos índices de radiación que se producen en la región, pero esto tiene un lado positivo ya que es la base para energías renovables en donde el Maule está mostrando un importante potencial. Tenemos más de 10 proyectos en carpeta que van a funcionar con energía proveniente del sol y es porque Maule tiene buenos índices de radiación solar, cosa que desde cierto punto de vista es negativo, pero para la generación de energía es una gran ventaja. Nosotros tenemos mejores factores que en ciudades que son expertas en la utilización de paneles fotovoltaicos como lo es Alemania por ejemplo. Alumbrado público, calefactores de agua o herramientas de producción como deshidratadores solares, es posible financiarlos mediante estos proyectos. Es una muy buena iniciativa para que sectores que hoy día no se encuentran disfrutando de esta maravilla que es tener acceso a la energía o esta maravilla que es mejorar tus procesos, mejorar tu negocio en función de la correcta utilización de energía renovable no convencional, nos va a permitir acercarnos un poco a la gente, que las personas puedan hacer proyectos. La diversificación de la matriz energética es aún una tarea pendiente, pero mediante este tipo de concursos, tecnologías amigables con el ambiente son cada vez más cercanas al común de las personas. El llamado hoy día es el siguiente, tenemos un concurso abierto a partir del día 16 de mayo que va a cerrar el día 27 de junio y tenemos en nuestra página web toda la información disponible para que aquellas asociaciones, agrupaciones con personalidad jurídica puedan postular a estos FAE. La ciudad de Parrales hoy es un ejemplo de que esto lejos de una fantasía ambientalista es posible convertirlo en realidad, por lo que desde la Seremia de Energía confían que serán más de las 32 iniciativas que el año pasado obtuvieron los recursos las que ahora volverán a convertir al Maule en una de las con mayor participación.